¡Estamos en Brasil! Lo logramos, lo logramos, estamos en Brasil Todo bien, super fácil, super sencillo Dos almas inquietas y atrevidas Transitan la vida, van sin prisa Libres como el aire, que respiran Hakuna Matata, día a día Dos seres sencillos, Karo y Santi Actores de un cuento, tras un mante Persiguen su instinto, más profundo Hakuna Matata, por el mundo Los bienes que llevamos son nuestros valores Cambiamos los lujos por miles de colores Recogemos vivencias, cosechamos amigos Y el tesoro más preciado es ser felices Felices en el camino Dos seres sencillos, Karo y Santi Actores de un cuento, tras un mante Persiguen su instinto, más profundo Hakuna Matata, por el mundo Esto arranca muy bien Nos acabamos de cruzar con Rafael Que igual ya veníamos hablando Es un seguidor que nos venía escribiendo Desde a pines arrancamos de viajar O sea, enero 2020 por ahí Que nos venía diciendo que nos quería ver Cuando apenas lleguemos a Brasil Y bueno, tiene una estación de servicio Un posto Vamos a tener que empezar con el portugués Y bueno, nos alejamos 30 kilómetros Desde Foz de Iguazú Y nos vamos a quedar ahí En la estación de servicio Un lugar tranquilo, seguro, wifi Así que nos vamos a relajar Para, por lo menos, todos estos primeros días Vamos a priorizar la seguridad País nuevo, todo nuevo Así que, la seguranza Vamos a dormir en lugares No tan bonito como nos gusta dormir Pero vamos a priorizar la seguridad Y estar bien Lo que sí Ah, recién lo cruzamos a Rafael en la ruta Y nos dijo que era muy caro el peaje este que venía acá 18,3 No Si 18 reales No sé ¿Cuánto es? Y 18 por 35 Son como 600 y pico Buenas tardes Muchas gracias El cambio en Brasil Por un dólar Quedan 5 reales Con 40 O si no Si compras con pesos Un real Cuesta 34, 35 pesos Aproximadamente ¿Cuál fue la primera compra que hicimos? Cerveza Brasilera Así que vamos a probar Skoll Skoll Y esta que no sé Era rara Pero la agarré Antártica Sub 0 ¿Se acuerdan que en Corrientes nos habían regalado un montón de quesos? Bueno Comimos un montón Pero nos quedaban Porque era una barbaridad impresionante Y teníamos mucho miedo De que nos sacaran los quesos Ayer le metimos un sac Que nos comió Como medio Media horma de queso De rallar Porque era como Ni locos Perdemos el queso Y bueno Al final no nos revisaron nada Y lo que nos dimos cuenta Es que como Dos papas fritas Por no decir otra cosa Nosotros regimos Ni una botella de vino No compramos vino Con lo que nos gusta A nosotros El vino Hay que tomar Mucha cerveza Así que bueno Esta va a ser nuestra picadita Creo que no vamos a dormir una siesta Salud Bienvenido a Brasil Gracias a ustedes por acompañarnos Este año Y ¿Cuántos meses fueron a Argentina? Ocho meses O nueve Ocho o nueve Todo este tiempo por Argentina Vamos por Un nuevo país Gracias por acompañarnos hasta acá Y brindamos con ustedes Rafael nos invitó al posto Tengo que empezar a practicar O sea ya vinieron dos personas Hablarnos En portugués Yo comprendo Mas no te falo Muito bem Es todo lo que se decir Y me quedo así como estatua O sea porque Entiendo pero No me sale decir Ni a Bueno ya vamos a ir aprendiendo De a poquita Y Rafael tiene Al lado del posto Que es la estación de servicio Tiene un restaurante Y una pizzería Dice que son las mejores pizzas De la ciudad Estamos en San Miguel de Iguazú Vamos a compartirles Dos cosas Una Los precios Vamos a poner En promedio sale 45 a 50 reales Más o menos Entre 46 y 56 Son como unos 1700 pesos argentinos Esto si que hay bastante diferencia Con una pizza en Argentina Acá tenemos Pizzas saladas Y pizzas dulces Y yo dije Como una pizza dulce Porque leo los ingredientes Y dice Chocolate Y un montón de cosas dulces Y busqué una foto En Google Obvio Y o sea Es una Ya se las vamos a mostrar Porque vamos a pedir Para probar Una pizza con chocolate Tipo una tarta La pinta que tiene esto 5 que ellos Que ellos 5 que ellos Y esta que no sé Le pedimos una típica Acá de Brasil Y el re El borde El relleno Supuestamente Y cuáles eran Los rellenos Que podía haber Chocolate Queso cheddar Y este Me dijo 3 palabras Rarísimas No le entendí nada Así que me lo hizo probar Y bueno Elegimos este Que tiene una pinta Ahora te quiero ver la cara Lo más loco Es lo que les vamos a mostrar ahora A mí me sorprendió Que la carta decía Pizza salada Y pizzas dulces Y nos dijeron Que lijamos una pizza dulce Para probarla Todo eso que parece Queso es Chocolate blanco Chocolate blanco Lo que a mí me sorprendió Es que dije Bueno Será algo frío No, no Está caliente Como una pizza Así que Chocolate blanco Y crema Y leche condensada Una bomba En una semana Tenemos un casamiento O sea Hay que llegar En forma al casamiento Y a la playa Bueno Empezaremos después De esta pizza De esta pizza Porque mirá La pinta que tiene Acabaste de decir Que el mío Se lo había Si iba a volver a comer Me saqué una foto Porque dije No sé si voy a volver A comer pizza dulce Pero esto está Tremendo Tremendo Buen día Jacuneros Son las 9 de la mañana Hoy nos demoramos Un poquito en arrancar Porque fuimos a desayunar Con Rafael Y la señora Que nos invitó Genio Café Café Damanía Recién cargamos Combustible Saladito El combustible Acá en Brasil Así que ya nos vamos Preparando Vale El gasoil Lo que sería El euro En Argentina Vale 5 pedales Es Casi Un dólar O sea que 180 pesos 180 Yo no había visto 180 pesos El litro Aproximadamente Así que bueno Prácticamente El gasto de combustible Se va A casi A duplicar Así que Lo preocupante Es que Brasil Es grande Es un país Chiquito O sea que La llegada Al casamiento 2000 kilómetros Vamos a hacer Varias Cargaditas Así que bueno Hoy retomamos Ruta Ahí ya estuvimos Planificando Planificando En los próximos días Tenemos 2000 kilómetros Para hacer Ya hicimos Cambio de copiloto Porque va a ser Largo esto Así que Cada 100 kilómetros Estamos cambiando Así vamos Renovando Las energías Segundo Peaje del Lido Primero A 14 reales Segundo 10 ¿Cuánto? 7 con 70 17 con 70 Y la lluvia Que no da tregua Y anuncian lluvia Toda la semana Así que Creo que va a ser Un viaje Lluvioso Los peajes Son muy caros Pero las rutas Están Impecables Lo bueno Que toda la autopista Desvía Y no O sea No se mete A las ciudades Porque hay ciudades Muy grandes Esta ciudad Que yo ya me olvido El nombre Maringá Maringá Tiene casi 500.000 habitantes Seguimos impresionados Con los Tamaños de las ciudades Que nos vamos cruzando En el camino La ruta Está Impecable Llevamos Casi 500 kilómetros No hay un pozo Toda señalizada Prácticamente Toda autopista Con Todos desvíos Para esquivar La ciudad La verdad Impecable Buen día Jacuneros ¿Cómo andan? Noche dormimos acá Bien pegaditos A la estación De servicio Esta Justo arrancó Un camión Bueno hay mucho No se como se va a escuchar Porque hay muchos camiones El lugar estaba re Piola para dormir Había wifi Seguridad Que es lo que buscábamos Y a las 5 y media Por ahí arrancaron Los camiones Un montón Así que arrancamos Tempranito Son las 7 pasaditas Y ahora Hemos cambiado de estado Ahora se los voy a mostrar En el mapa Estamos en el estado De San Pablo Momento ñoño Del video Hay muchos kilómetros De ruta Así que me tengo que Poner a buscar algo Para contarles Para los que no saben Argentina Tiene 24 jurisdicciones 23 provincias Más un distrito federal Y Brasil Tiene 27 jurisdicciones Serían 26 estados Que son estados Y no provincias Más el distrito federal De Brasil Brasil tiene 5 regiones La región sur Donde hay 3 estados La región sudeste Hay 4 estados Que es hacia donde Estamos yendo nosotros Al estado de Espíritu Santo La región centro oeste Donde también se encuentra El distrito federal La región nordeste Y la región norte Donde se encuentra El estado de Amazonas El más grande De Brasil Nosotros entramos a Brasil Para el estado de Paraná Hemos hecho algo así Más o menos Ahora estamos En el estado de San Pablo Que vamos a cruzarlo Más o menos así Para luego Atravesar Río Que ahora Solo vamos a hacerlo De pasada Pero después Obviamente Que vamos a volver Ahora la prioridad Llegar al cazaviento Y por último Cruzar Hacia el estado De Espíritu Santo Estamos entrando San Pablo Entrando de una manera De decirlo Porque estamos A 100 kilómetros Pero ya Hay tres carriles Y se está poniendo Y se está poniendo finalizado nuestro día de viaje, estamos agotadísimos, hemos hecho 650 kilómetros, la verdad que ha sido una jornada muy larga, hemos pagado 13 peajes el día de hoy, cargamos combustible a la mañana, cargamos combustible ahora apenas llegamos, encontramos un lugar muy lindo para dormir, es como un centro comercial, hay de todo, hay McDonald's, Subway, Starbucks, ese tipo de lugares, un mercado, una Petrobras, e inclusive hay como una terminal de ovnios, así que vamos a dormir acá, hay una playa de estacionamiento muy grande, hay seguridad, nos dijeron que está súper tranquilo, así que bueno, cada vez más cerca de nuestro objetivo. Buen día, jacuneros, siguen todos los días igual, ahora vamos a dar vuelta la cámara, lluvia, no para de llover, llovinar, voy a arrancar muy temprano, son las 7 menos 10, ya estamos en viaje, la chiquita acá se levantó así, para arriba. Quiero, necesito llegar, así podemos meter un descanso de varios días, y si hoy el cuerpo y las ganas rodan, podemos estar llegando, y si no, llegaremos mañana. Nos quedan 750 kilómetros. Así que bueno, sí, ayer hicimos casi eso, pero la lluvia arrancó bastante molesto, así que vamos a dormir. El paisaje cambió rotundamente, estamos cruzando acá una sierra. Estamos muy cerquita allá de Río de Janeiro, y para no entrar a la ciudad, que no nos recomendaron por un tema de seguridad, vamos a desviar y vamos a ir por una ruta paralela. Que igual sigue siendo autopista, increíble la ruta de Brasil. Y miren esta, todas las luces, cada una tiene su panel solar arriba, kilómetros y kilómetros así. Acá ya vemos unos morros. Ahora como que ya siento que estoy en Brasil. Los famosos morros. Y nos vamos del estado de Río de Janeiro, y entramos al estado Espíritu Santo. Ya estamos cada vez más cerca de llegar a nuestro destino. Nuestro último estado de este viaje. Sí, de ahora, de este. De este tramo. Así como les contamos los viajes caros, les contamos los baratos también. Este sale 1,90. Uy señor, pasando la línea amarilla. Un poco rápido. Bueno, último. Preparamos el último termo de mate. Nos quedan 200 kilómetros, un poquito menos. 140 kilómetros. Gracias. Buenas tardes. Feliz colegio de año. Gracias. Hola, Lecho. Hola. aunque el día no acompañe no podíamos no venir a la playa el primer día así que estamos con alechos caminando acá por la costanela de Victoria muy linda la verdad, ¿no? la verdad que sí ya estamos en Brasil se reza y se hace muchachos y la playa, por supuesto el mar divina la playa las olas se ve bien buen día todavía no me acostumbro a mi pelo cortito ah, es que nos apareció en la cámara con un pelo corto ayer fue día de peluquería hoy toca salir a buscar un lugar para lavar ropa estuvimos buscando muchísimo en internet consultando y encontramos un lugar que cuesta 30 así que ahora se los vamos a estar mostrando porque no, digamos no dejas la ropa y te vas sino que lo tenemos que hacer nosotros ahí les vamos a estar mostrando un local sin gente es lavadero automático o autoservicio sería bueno, vamos a insertar crédito ¿cómo se puede pagar? dinero, cartón de débito o crédito puede pagar con efectivo pero no te da vuelta así que tienes que pagar justo estamos procesando ese pagamento por favor, aguarde no viste a mi novia que tengo que ir al casamiento? pero qué linda que estás una vueltita ¿y vos? creo que nunca te he visto vestido de traje y no sé si estuve tan bien vestido así de alguna vez estamos vestidos por el que está usado y los dos, de punta a punta vinimos con la idea de alquilar algo acá porque no íbamos a comprar y los chicos nos dijeron que no que no íbamos a alquilar que yo tenía un montón para prestarnos Ali era abogado así que sí que tenía un montón de trajes y bueno, presto y la verdad impecable estás muy lindo mi amor gracias bueno, estamos por entrar al casamiento lo bueno que está el lugar creo que va a estar el casamiento por lo que ya nos contaron los chicos voy a dar vuelta para que vean dónde está ubicado el salón qué lindo que estás mi amor te lo dije ya como muchas veces muy bien, cariño gracias para celebrar um momento especial deste querido casal, Alessandro, Luda e a gente está aqui com muita alegria o momento, eu brinquei com eles agora será um momento de muitas emoções realmente e com essa aliança eu te pergunto você se compromete a amar, cuidar estar ao lado da Duda todos os dias da sua vida enquanto Deus permitir Duda, com essa aliança você se compromete também a amar, cuidar estar ao lado do Alê todos os dias da vida enquanto Deus permitir agora aquele beijo pode a amar, cuidar o que eu posso fazer trabalhar a minha cena eu gosto mesmo não se admire em seu dia ou beija-flor invadir a porta da sua casa não se admire em seu dia a primeira coisa que não entendemos muito um champan um palito de helado metido dentro do limão salve salve um palito de helado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.